Vamos a hacer este sueño erótico Que ya no puedo, ya no puedo verte igual Hazme creer que aunque no es tan lógico Tú y yo podemos hacer algo más que amar Vamos a hacer todo el sueño erótico Que ya no puedo, ya no puedo verte más Hazme saber si estoy vuelto loco o Si tú también te has puesto a pensar de más Vamos a hacer este sueño que no es ¡Suscríbete al canal!